Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia. Hoy nos encontramos con el Museo Te Cuenta con Nora Salucio de Chiapesoni. Nora, descendiente italiana, italiana neta, muy ligada a la sociedad italiana, con muchas actividades en ella, y Osvaldo que nos ha dado música a la canción de Crespo que nos caracteriza año tras año. Nora, contanos un poco sobre tus antecedentes, sobre tu papá, tu abuelo, cómo llegaron ellos a la Argentina, más o menos alrededor de qué año y quién fue que llegó directo de Italia a la Argentina. Bueno, en realidad, en la década más o menos del 1880, llegó a la Argentina mi abuelo, Giovanni Batista Saluzo, mi bisabuelo, perdón, Giovanni Batista Saluzo, casado con Ana Catalina Bertero. Se radicaron en la zona de Costa Grande, Isletas, en los campos de las familias de María, porque en esa época se acostumbraba a que los recibieran algunos paisanos que ya habían venido antes. Según lo que me contaba mi papá, que mi bisabuelo llegó a la estación Crespo, que ya existía en esa época. Por eso es que Crespo dicen que no tiene fecha de fundación. Quizás se habría que remontar a la fecha de cuando se inauguró el ferrocarril. Pero bueno, después se tomó la fecha del 1888 como fecha de fundación de Crespo, que fue cuando llegaron los alemanes del Volga a la aldea San José. Pero eso a la postre creo que no interesa tanto ser tan finito con las fechas. Lo importante es que, bueno, el hacer de Crespo y la evolución y el avance de Crespo en estos 130 y piquito de años que llevamos, ¿no? Mi familia fue una familia, digamos, ligada a la ciudad. Si bien ellos trabajaban y vivían en el campo, pero toda su actividad comercial y social la realizaban en la ciudad de Crespo. Y bueno, mi bisabuela, de acuerdo a todos los datos que yo he recabado, ella estaba muy ligada a la iglesia y colaboraba con la iglesia, tanto en el colegio de las hermanas, como, que tengo la documentación que avala eso, como en la construcción de la parroquia del Rosario. Les cuento que, por ejemplo, mi bisabuela, Ana Bertero, o casualidad con la abuela de Osvaldo, Judita Espriáfico, compraron el altar de madera para la capilla del colegio, porque ellas iban a la misa a la iglesia de San José y, bueno, tenían una barrera idiomática bastante importante, entre que no entendían el castellano, hablaban italiano y los otros en alemán, entonces, para que escuchar por lo menos la misa en latín, que algo entendían, y castellano. Así que eso fue una de las cosas que tengo documentada, porque en el colegio me dieron el acta cuando se donó ese altar. Después, cuando se hizo la parroquia Nuestra Señora del Rosario, mi bisabuelo fue el presidente de la comisión sostenedora de eso. Y también nos cuenta mi papá que... Habían donado tres hornos de ladrillos, que alrededor de, eran, no sé si, 30.000 ladrillos cada horno, y los habían puestos en el predio. Y resulta que se demoró 10 años la construcción de la... Eso fue en el 18... 1916. Y recién la iglesia tiene fecha de inauguración en 1926. O sea, demoraron 10 años y dice que se habían robado los ladrillos, que los marcaban, los pintaban con cal, pero igual a la noche desaparecían los ladrillos y todas esas historias que uno tiene de relatos familiares. De eso no tengo nada documentado. Solo tengo la documentación de que mi abuelo, mi bisabuelo era el presidente de la comisión pro-tempio. Y también hay una documentación que todavía no la tenemos, que es que los vitrales que están en la parroquia del Rosario fueron donados casi todos por nuestra familia. Y los matrimonios que se formaron de esa familia. Porque mi abuelo, Juan Bautista Saluccio también, se casó con Cristina María Coasolo. Y después había un Alfredo Coasolo que se casó con una hermana de mi abuelo, que era Lucía Saluccio. Estamos mezclados. Después estaba la familia de Margarita Bione, que también ella vino de Italia. Margarita Saluccio de Bione. Y bueno, todos esos vitrales tienen grabado el nombre de las familias que fueron las que donaron. Por eso digo que estaban relacionadas en la parte religiosa. Y en la parte comercial, en la casa del Banco de Entre Ríos, fue construida por la familia Saluccio y ahí había una compra de granos. como es, era una casa de compra de granos, había un galpón muy grande atrás, y esa casa fue construida por la familia. Solo que después, como son todas las herencias, había gente que quería su parte y, bueno, la tuvieron que vender. Se le vendieron al Banco de Entre Ríos. Y el testimonio de eso está en la puerta de ingreso a lo que era la casa, que ahora es el ingreso a los cajeros. Arriba tiene un signo, una H y una S. Parece un signo peso, pero en realidad significa Saluccio hermanos. Y, bueno, esa casa de construcción muy sólida tiene debajo de un sótano muy grande donde mi papá me contaba que él con carros y caballos sacaban la tierra para hacer el sótano y lo volcaban afuera. Después la gente venía y sacaba tierra para rellenar terrenos, etcétera, etcétera. Bueno, eso, a grandes rasgos, cosas que han hecho mi familia para la ciudad de Crespo, que quizás no sean de importancia, pero, bueno, para nosotros, la familia, sí lo son. A lo mejor al resto de la gente no le interesan estos datos. Sí, no, por supuesto que... Después mi papá nos contaba montones de historias de Crespo, de cómo eran los carnavales, por ejemplo, en la avenida 3 de Febrero, que dice que ellos tenían esos autos que eran con capota de lona y ruedas de madera y que era tanta la serpentina que tiraban y jugaban al carnaval y todo lo demás. Dice que las serpentinas se enredaban en las ruedas de los autos y les frenaban los autos. Y claro, los que tenían autos se paseaban horondamente en las épocas de carnaval, ¿no? Y así montones de otras historias, de las carreras de autos que se hacían acá en Crespo y justamente las cenas de los corredores de autos se hacían en ese galpón que yo digo que era de la cerealera que estaba al lado del Banco de Entre Ríos, pegado a los pachas. ¿Y cómo se inició la sociedad italiana, el edificio ahí? ¿Cómo fue su comienzo? Bueno, de la sociedad italiana los datos que yo tengo fueron así. En todos los pueblos se organizaban los italianos que habían llegado antes de alguna manera como para recibir a los que seguían inmigrando y tener un lugar de juntada, ¿no? Eso se fundó en 1901. Por esos datos, nosotros creemos que fue la primera institución organizada, no había clubes, no había nada acá en Crespo. Era solamente la sociedad italiana. Tampoco sabemos dónde... No tenemos los datos de los fundadores así de los nombres. Sí tenemos de quién donó el terreno de la sociedad italiana, que era Don Quirico Guiñone, un señor que era soltero, que también fue el primer intendente de Crespo y él donó el terreno para que se hiciera la sociedad, para hacer el edificio. Y eso se comenzó a trabajar más o menos en el 1906, porque está la piedra fundamental ahí en la entrada al edificio. Y bueno, se fue manteniendo por distintas comisiones. Al comienzo era una sociedad totalmente para hombres, o sea, concurrían hombres a hacer cenas, reuniones, jugaban a las cartas o recibían a la gente. Y hasta que fueron pasando los años, se fueron renovando las comisiones. Lo que sí tiene de muy interesante son los estatutos, que si uno los mira hoy en día, tienen una vigencia fenomenal para lo que fue fundada la sociedad italiana. Es extraordinario eso. Para mí, yo los leo y me parece que estoy leyendo algo que puede proponerse cualquier institución ahora acá en Crespo o en cualquier lugar. de la claridad de la claridad de ideas que tenían. Porque estaban relacionadas con la educación, realizar actividades para los chicos, actividades deportivas, educativas, apoyo escolar, montones de cosas que uno piensa y que hoy en día cualquier institución que podría ser adaptado para ahora. Y en la sociedad italiana, en su comienzo funcionó como albergue transitorio, digamos, para la gente italiana que llegaba a la ciudad y no tenía dónde alojarse. Nosotros pensamos que sí, pero como te digo, no tenemos así la certeza de que eso se hizo. Sí, en la década del 30, la sociedad italiana fue la primera sala de primeros auxilios que hubo en Crespo y que eso dio lugar después a la fundación y a la creación del Hospital San Francisco de Asís. Y ahí en ese momento sí había camas porque se internaba gente y entonces estaba adaptado como para... Estaba el doctor Fons, yo me parece que era el encargado de esa... Y funcionó creo que alrededor de seis años. Y eso dio el puntapié al hospital. Y después el tema es de mantener las instituciones en el tiempo porque al tener personería jurídica hay determinadas cosas que se deben cumplir como lo de la renovación de comisión, de elevar, de mantenerse paga también. Y hay veces que las instituciones se quedan sin comisión y cuando se quedan sin comisión pierden su personería jurídica. Y en el 1966 la sociedad italiana estaba medio pobre de gente para trabajar y bueno, y se alquiló la sede para el juzgado de paz y el registro civil que estuvo hasta el 80 y... 81, me parece, hasta que se abrió... O sea que, en realidad, ahí se han... Yo me casé ahí. Se han hecho importantes... Digamos, se ha utilizado la sede de la sociedad italiana para cosas importantes para la ciudad, me parece. Y en frente, en las primeras épocas funcionaba la Junta de Fomento, ¿no? ¿Te acordás de algo de eso o no? No, de la Junta de Fomento no. De eso no. Ah, en frente, ¿dónde está los... Los Soria. Los Soria, sí, sí. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Porque... Eso era de Dubone, de Juan Dubone. De los Dubone, toda la familia de Dubone, sí. Sí, sí. Y este... Que fue el primer aleador de Crispo, Don Juan Dubone, sí. Sí, sí. Sí, tiene mucha historia esa... Esa manzana. Esa manzana chiquita. Porque en frente de la sociedad italiana, también sobre el parque Evita, estaba el galpón serialero que pasaban las vías. Pasaban las vías también por ahí. Y, bueno, está la casa de guardagujas que está sobre Avenida Seri y ahí a media cuadra. Sí, era medio como que concentraba una parte de la parte administrativa de Crespo. Claro, porque en línea recta estaba muy cerca de lo que hoy es la Escuela de Comercio y la antigua y primera estación. La estación de Terencí. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, y cómo se decidieron después a formar, bueno, la sociedad italiana que siempre estuvo a hacer la fiesta de la pizza. Tan rica. Y, bueno, mirá, la fiesta de la pizza tiene una historia también, como todo. En el año 1900, perdón, casi en el año 2000, estábamos preparándonos para cumplir para los 100 años que eran en el 2001 de la sociedad. Entonces se nos ocurrió, la gente que estamos en la comisión, programar desde el 2000 al 2001 una actividad mensual rumbo a ese centenario. Hicimos un acto de apertura en la municipalidad, muy lindo. después, todos los meses hacíamos actividad. Hicimos una bicicleteada con premio de bicicleta, hicimos la fiesta de fin de año de la sociedad, porque eso empezamos en septiembre, 28 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hicimos la cena de la expedida del año. Y se nos ocurrió decir, bueno, vamos a hacer para... el tema era juntar dinero para solventar los gastos de los 100 años, ¿no? Y para hacer un gran festejo. Entonces dijimos, vamos a pedirle a la municipalidad que nos deje abrir la sede de la sociedad italiana un fin de semana como si fuera una pizzería. Tres noches, viernes o domingo. Bueno, Amalia, Juanelio, Capellino y Norma fueron al paralelo a hacer, como quien dice, en una entrevista y contar lo que teníamos proyectado. Y en el paralelo, cuando sale la noticia, le ponen como título primera fiesta de la pizza. Cosa que nosotros no era una fiesta, era una venta de pizzas un fin de semana. Y bueno, eso tuvo una repercusión que nosotros nunca nos soñamos porque habíamos hecho 300 pizzas para vender los tres días y la primera noche se fueron todas las pizzas y había que hacer salsa de nuevo, masa de nuevo, todo. Yo lloraba. Para colmo de males, habíamos prometido a la radio que les íbamos a llevar una pizza y bueno, teníamos que cumplir y la radio nos daba más todavía propaganda cuando les llevamos la pizza. y bueno, la verdad que fue un éxito y un fracaso porque no llorábamos porque no teníamos los insumos, no teníamos hornos, no teníamos... Nosotros nunca pensamos que se iba a producir eso. En total vendimos casi mil pizzas, 900 me parece. Ya no sabíamos de dónde sacar y la gente iba y cómo que no tienen las... ¿Qué fiesta es esta? Pero no es una fiesta. Ay, por favor. Yo cada vez me acuerdo y yo desde esa día digo siempre no la hagamos más y siempre me prendo porque yo digo, bueno, cuando uno pertenece a una institución no puede irse cuando las papas queman. ¿Y esos 100 años de la sociedad italiana ¿tienen que ver con el centenario de Crespo? No, nada que ver. Nada que ver. Porque eso fue en el 2001 y el centenario de Crespo fue en el 88. 1988. Yo te cuento qué es lo que pasó en esa época porque estamos nosotros ligados a centenario también. Porque la sociedad italiana que había quedado en el 80 sin comisión cuando se fueron los de registro civil se fueron a su edificio propio la sociedad italiana quedó prácticamente sin ningún tipo de comisión de nada. Según los estatutos que sigo diciendo que son súper actuales de aquella época decía que cuando la sociedad no tuviera comisión y no tuviera personería jurídica todo lo de la sociedad la pasaba a la municipalidad. Entonces la municipalidad se hizo cargo. La municipalidad lo tomó como un depósito de cosas, de bancos, de jardines hasta después a la velatoria en esas épocas de gente indigente. Bueno, y un grupo de personas de italianos y descendientes de italianos decidieron ir a pedir a la municipalidad que se les restituya el local. En ese momento estaba Rolando Keller como intendente y automáticamente dijo sí, nosotros no nos podemos hacer cargo de eso y hay que mantenerlo y todo lo demás. O sea que no hay ningún problema. o sea eran nueve personas donde estaban los italianos como yo digo Marcelo Maquillanti Rina Sampolini mi marido Mota Canavesio La Ferrara una de las Ferraras Angelito Pitavino Carlos Pitavino no me quiero olvidar de nadie Pepe Capellino Horacio Saimanti eran nueve personas. Esas personas fueron a la municipalidad y bueno y se lo restituyeron bueno estaba eso que se venía abajo había que empezar a sacar desde ladrillos y cosas rotas y cosas así hasta hasta qué sé yo chapa había que armarlo de nuevo y bueno ahí fue donde entramos las mujeres a trabajar porque fuimos acompañando a nuestros maridos digamos y justo era el año 87 Crespo se preparaba para el centenario de Crespo entonces nosotros que habíamos ido con mi marido partícipes del grupo de Edelbeis dijimos bueno si Edelbeis tiene un grupo ¿por qué no podemos tener uno nosotros? y armamos nuestro grupo de danzas al uso nuestro que bueno que después participó en la primera fiesta de colectividades que se hizo en Crespo que fue el 20 de febrero del 88 en el Club Cultural fuimos todos desfilando desde la municipalidad hasta el Club Cultural por calle de tierra y todo bueno fue una fiesta espectacular era como la prueba piloto para las fiestas del centenario después y después nosotros participamos con el grupo en todos los eventos que se hicieron inauguración de la sala de la Perón del museo que era museo ahí en la inauguración de los bomberos de la plazoleta que se hizo también en esa época de los polacos ahí en la avenida Seri La Cortanza nunca me acuerdo el nombre bueno y en todo eso participamos con el grupo de danzas como representando la colectividad italiana por eso es que estamos tan ligados al centenario y también muy ligado al centenario con tu esposo con los bandos porque él fue el que le puso música a la letra que concursó en la municipalidad había hecho un concurso de canciones para hacer una canción para Crespo y bueno un día llegó Héctor López al negocio a hablar con Osvaldo ellos eran amigos porque habían dado muchos años en la orquesta y conocido y le dice Osvaldo dice ya tengo esto me gustaría que vos si podés escribirle la música para para presentarlo al concurso de centenario y bueno se pusieron a trabajar como hacían siempre porque a mi marido cuando se le ocurrían esas ideas se presentaba al piano más que al acordeón con el acordeón sino al piano y empezaba a hacer distintas melodías y bueno y ahí le fue donde le pusieron la música a la Marcha Canción del Centenario y tuvieron también participación en la organización del Centenario sí 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 porque nosotros como institución además las colectividades se reunían en la sociedad italiana que teníamos una mesa y dos bancos un banco que había llevado uno otra mesa que había llevado el otro no teníamos nada de nido enmobleamiento no teníamos nada y bueno y ahí hacíamos las reuniones y fundamos en ese momento una como se dice como una comisión de colectividades que se llamaba Colectividades Unidas y ahí estábamos todos los polacos los austríacos los criollos los alemanes nosotros éramos ocho en total que bueno que haya los españoles que haya habido en la crisis entonces que hoy por hoy creo que no está que se perdió después se perdió esa comisión sí porque don Nicola lo convocaron de Paraná para integrar la comisión de colectividades de Paraná y este y él se fue un poco como que se fue a la comisión allá fue el primer presidente de la comisión de colectividades de Paraná don Nicola porque justo estaban ellos organizando y a él por polaco lo convocaron porque ellos estaban justo organizando la venida del Papa y él fue el que lo recibió al Papa en el aeropuerto y todo eso también fue y bueno después esa comisión un poco se fue desmembrando porque en realidad son cosas que uno las tiene que hacer con el corazón siempre yo digo si uno no las hace de corazón si uno busca algún rédito de cualquier índole no no sirve es amor como el que le tiene amor a la camiseta como diciendo y no no está buscando un beneficio propio hay que hacerlo por y bueno no todos tenemos esa dedicación digamos hacia una institución nosotros ya es como un desafío ya estamos grandes desde hace más de 30 años que estamos y bueno necesitamos gente joven gente joven se renueve y cuesta porque hoy en día las prioridades son otras algo que se acuerde de esa fiesta del centenario o de los festejos las cosas que se hicieron que nos puedan regatar desde que vienen palabras de cómo se vivió mira la fiesta del centenario fue una fiesta que marcó un antes y un después creo en Crespo y sobre todo con el tema de la colectividad por esa comisión que yo te digo porque a partir de ahí empezaron a hacer montones de cosas este en esa fiesta duró una semana y poquito más me parece que casi y se inició en el parque Chapeyú ahí en Chapeyú se había armado una carpa gigante y nosotros hicimos en ese momento armamos el canto del inmigrante con la participación de todas las colectividades había una cabeza que conducía que era el profesor de folclore de como es de la de la municipalidad pero nosotros los de las distintas colectividades íbamos aportando cada uno a cada canción por ejemplo los alemanes del vulga hicieron la OMA pero ellos hicieron la representación de la OMA de toda la parte y los los chicos de IMEFA bailaban la canción en el caso nuestro por ejemplo nosotros hicimos toda la representación de el nono gringo después se hizo de los españoles después se hizo de los árabes yo te cuento que yo en los árabes venía una profesora Fontana de apellido que no creo que era la chica que estaba allá en el Sarmiento sino otra Fontana que nos enseñaba a bailar y yo me iba de tarde los sábados de tarde a lo Andam cuando ellos tenían la tienda la tienda la parte de atrás y yo ensayaba con los chicos de Andam y los los jóvenes de ahí ensayaba con ellos para hacer la danza árabe le hicimos la ropa hicimos montones de cosas y María Ibran Vila hizo la parte de la música con un coro de niños Osvaldo educaba el piano y la acordeón dependía del tema que se trataba y este y como López cantaba y cantaba como Vergara todo eso eran más de 100 personas en escena y nosotros nos reuníamos de 3 a 4 veces por semana en el salón de la municipalidad de ensayar ese fue el primer día la primera el lanzamiento del centenario después de esos 3 o 4 días que se fueron ahí en el en el en el parque ahí en el Yapeyú en la carpa se empezaron las actividades de la exposición en en el parque de la agricultura y con un escenario que en la espalda del escenario daba al banco de nación y bueno de ahí tengo una historia también que involucra a mi marido porque la noche que ellos estaban preparados para con un piano de madera sobre el escenario vino una tormenta que voló todo no sé si eso saben que voló todo Osvaldo lo único que hizo fue agarrar su acordeón que era su señora y se fue y se escondió ¿a dónde? ahí en el pasillo del barco entre el río ahí se guarigió porque era era una cosa así el el para contarle cosas así grosas el acocladito que era del sonido que era del diamante de Luis Rey se lo trajo lo empujó y lo metió debajo del escenario después no podían desatracar de ahí adentro bueno fue una tormenta pero eso fue el sábado a la noche y ellos tenían ese sábado a la noche que para estábamos para presentar la canción en el público el coro vestido con las túnicas eso era la gente corría para todos lados y se metía donde podía a donde podía eso fue también una historia bastante del centenario al otro día la gente se levantó y se fue al parque y juntaron todo lo que se había volado que se había roto que se acomodó y se hizo la fiesta del centenario que arrancó a las cuatro de la tarde con el desfile de todas las colectividades de todas las instituciones que desfilaron por todo el parque arrancaba me parece en esto bien segura sobre avenida serie tomaba por la escuela para comercio iba por 3 de febrero entraba por por estrada y volvían al parque y ahí desfilaron todas las instituciones colectividades y eso fue hermoso muy muy emotivo muy emocionante pero ya te digo después de esa tormenta que fue yo tengo muchas más historias de eso también pero bueno son personal al otro día Crespo fue y puso todo como que si no había pasado nada y se hizo el día 24 se hizo la fiesta todos pusieron manos a la hora se pusieron todos manos a la hora había barro había no te puedo decir voladura de carpas de gazebos que estaban los stand todo eso bueno y al otro día a las 9 de la mañana la gente cada uno en su rama fue y puso lo suyo y arregló todo de nuevo o sea que yo creo que el centenario marcó un antes y un después en Crespo y cuando se presentó la canción de Crespo ¿qué sentiste de la gente? no mira la canción de Crespo empezó antes porque se grabó y se empezó en cada evento se cantaba yo te digo que estar en la carpa esa noche que nosotros presentamos el canto del inmigrante que ya te digo trabajamos mucho con yo estaba involucrada porque mis hijos bailaban en folclore y bailaban con los italianos y bueno Ovaldo estaba por la canción y yo que la gente de pie cantara a viva voz la canción del centenario mueve a cualquiera mueve a cualquiera y en cada evento que se hacía que se ponía la canción de Crespo todo el mundo la cantaba era algo como que vos cantás una canción que hoy está de moda eso la verdad que te llena un montón a mí por lo menos y después ver que por ejemplo hace tres años cuatro puede ser cuando se hizo en el Salón de Esperanza que se volvió como a reeditar que se sumaron músicos y se sumaron gente que cantaba y todo lo demás que también lo convocaron a mi marido yo no sé si estaba Héctor López en ese momento no me acuerdo y bueno y que mi marido le cedió a su hijo digamos el lugar para que porque Ovaldo siempre en la canción tocaba el piano entonces él tocó el acordeón y le cedió a su hijo que tocara el piano y ahora el año pasado lo convocaron a ver uno para que él toque la canción en el piano entonces esas cosas como dice el refrán lo que sería no se roba son cosas que marcan a usted le emociona mucho que esta canción se siga repitiendo se siga cantando todos los años lo recordamos la cantamos hay un montón de versiones también por supuesto que te emociona porque yo lo vivía eso lo vivía desde que cuando Ovaldo fue a grabar por ejemplo a Santa Fe él era muy comunicativo conmigo entonces yo sabía absolutamente todo lo que él hacía lo que no hacía con quien hablaba quien le ayudaba quien él hasta se fue a Buenos Aires y tenía un señor amigo que escribía música si ustedes miran las partituras de ese hombre parecen hechas con una computadora de la prolijidad y la dibujada entonces le pidió a él que se la escribieran o sea con las notas Ovaldo era profesor de música pero por ahí había algunas cosas con las que él no se sentía seguro y entonces nunca tuvo la humildad digamos de decir bueno deme una mano quiero que usted me corrija por ahí un punto un silencio una negra una blanca qué sé yo entonces él iba y este señor a veces le escribía para que sea correcto diga y bueno después también conectó a la gente que lo llevó él iba a Forn y a Santa Fe a grabar con otros conjuntos entonces habló con la empresa para que le grabaran el cassette de la marcha de Centenario bueno yo todo yo estaba enterada además él lo dejó registrado anotado en sus cuadernos y en sus cosas era muy muy organizado y ordenado demasiado demasiado cosa que yo no lo sé yo ahora sí recurro a las anotaciones de él cuando tengo alguna duda porque él anotaba día hora personas que había hecho cualquier cosa así que tengo registrado el día que fueron a grabar quienes fueron a grabar y también que Héctor grabó el poema de Seri y él le hizo el fondo musical cambiándole la melodía digamos cambiándole el ritmo de la melodía de la marcha para que fuera como una como una melodía mientras Héctor más tranquila para que acompañara mientras Héctor recitaba la canción el poema de Seri y de Crespo bueno qué más decirte Nora después de todo esto tan sentimental que nos has contado la verdad que lo has vivido y realmente se nota de corazón cuando uno hace las cosas no, seguro con tantas ganas ¿no? y tantas cosas así que hay mucho para mucho para mucho para hablar para recortar para decir pero bueno bueno después de de recordar todo esto del centenario si la tuvieses a Crespo representada personificada y la tuvieses delante tuyo ¿qué le dirías hoy? ¿qué le diría hoy a Crespo? que no pierda su esencia porque nosotros a pesar de ser una ciudad todavía creo que tenemos corazón de pueblo y bueno eso no se ve en todo o sea se nota a veces cuando uno ve ahora que estamos todos con las redes sociales que la gente que se ha ido de Crespo por alguna razón la recuerda con mi Crespo mi Crespo pujante mi Crespo añorado volvería a Crespo entonces me parece que eso es la esencia nuestra de Crespo entonces yo ojalá nunca apretamos la esencia de lo que somos digamos y que somos como dice la canción un pisol de raza que somos progresistas y laboriosos porque si hay una de las cosas por las que se caracteriza Crespo es porque la gente trabaja nos estamos esperando con la mano y que nos den una ayuda somos solidarios me parece bueno bueno muchísimas gracias bueno no hay de qué espero que sirva para algo todo regalarnos este pedacito de historia de nuestra ciudad y bueno y tanto y seguir trabajando por ella yo estoy dispuesta o sea a lo mejor ya debería colgar los guantes por la edad pero bueno mientras me den las patas voy a seguir mientras se pueda si sí mientras me den las patas voy a seguir muchísimas primero porque me gusta y porque me hace bien las dos cosas